¿Qué tal amigos de Afición SAC? Mi nombre es Salvador Lira y estamos en la recomendación literaria de esta semana. Hoy hablaremos de libros y siges y cuadraturas lunares, que es un texto sátiro del siglo XVIII y está editado por la doctora María del Carmen F. Galán Montemayor. Jacques Derrida, en el gusto por el secreto, afirma que la estrategia siempre implica una apuesta, un modo de confiarse, un incalculable. Se calcula porque hay algo incalculable. La decisión de apostar se toma al no saber el final, al no saber el destino. Si la estrategia fuera asegurada, no se hablaría ni de una apuesta, ni siquiera de una estrategia en sí. Obra y firma entran en el terreno de la apuesta, pues se presenta la obra para ser leída, el decir esto y no aquello, y se firma para arrojar a un contexto. No obstante, el destino es inherente, es incalculable, por ello se habla de estrategias literarias en el terreno de la obra y la firma. La recepción incalculable trata el tipo de claves que un texto pueda disponer. El escritor es intraducible en la medida de su estilo, su intención, su estrategia literaria. Aún y cuando el texto apueste por conjeturas cuestionables, como el lugar de los espacios cósmicos, la estrategia literaria calcula la posible recepción. Dante Ligieri, en la estructura de un viaje iniciático literario, de la mano de Virgilio y de Beatriz, ubica el lugar de los espacios cósmicos y ofrece nombres según las cualidades que resalta el florentino. Es decir, condena, habla de un punto medio y exalta en su ideal de dogma, religión, política y saber. Sicigias y cuadraturas lunares, de Manuel Antonio de Rivas, texto dictado por la doctora Carmen F. Galán, por Factoría, Editores y Universidad Autónoma de Zacatecas, propone diversas estrategias literarias para la transmisión de diferentes tipos de saberes. Bajo el género epistolar, realiza una sátira con el encuentro de diversas tradiciones herméticas, que algunas constituyen un código secreto de transmisión gremial en los albores del siglo XVIII. Lo que une dichos conocimientos son los símbolos propuestos por el franciscano. La pístola de Manuel Antonio de Rivas pasa por un proceso inquisitorial al acusársele de proposiciones que más allá de establecer una herejía sobre el dogma, pareciera una acusación en torno a las actividades políticas y de transmisión del conocimiento de la época, los límites de la realidad y la ficción literaria, la transición entre el barroco y la ilustración. Cito a la doctora Carmen, El manuscrito de F. Manuel Antonio de Rivas pudiera ser un testimonio sobre saberes que en su momento eran secretos, pues el autor, ocultándose tras las voces de otros, reordena símbolos. El viaje literario sirve de pretexto para un extrañamiento de lo cotidiano, esto es, para poder ver a distancia las contradicciones y paradojas. La estrategia condiciona la forma, el supuesto hereje, no es tal, sólo es el síntoma de la confrontación entre pensamiento racional y visión religiosa del mundo donde las verdades de fe son desplazadas por un conocimiento que descansa en la experimentación, y el viajero francés protagonista del relato se ocupa de ensayar en su vuelo las paredes de una nueva ciencia, lo que evidencia un afán muy ilustrado. Fin de cita. El texto de Manuel Antonio de Rivas juega entre las estrategias del barroco y la ilustración. Por un lado es un texto críptico, polifónico y sátiro, por otro es un texto de difusión científica experimental, un almanaque. Cisigias y cuadraturas lunares es un texto donde el centro es el viaje lunar, la hebridación de tradiciones judio-cristianas, helénicas y alquímicas, y el recorrido críptico de saberes exclusivos, privados. De ahí que la estrategia sea tomar una apuesta en abismo y la redacción polifónica. La edición crítica de la doctora Carmen F. Galán abarca diversas posturas. Uno, el proceso inquisitorial llevado en contra de Manuel Antonio de Rivas por la escritura de Cisigias y cuadraturas lunares y otros factores políticos-religiosos. Dos, las tradiciones herméticas que en Cisigias y cuadraturas lunares están en juego, la transmisión de saberes herméticos y científicos. Y tres, las disertaciones sobre las estrategias literarias utilizadas por Manuel Antonio de Rivas y su contexto. La edición crítica lleva diversos valores de interpretación, puesto que la epístola lunar trata de diferentes elementos. El texto se encuentra en el centro de diversos valores, literarios, herméticos, científicos, políticos, religiosos. En los distintos niveles, el relato del franciscano juega con la tensión y los cambios de valores desde las tradiciones herméticas, el saber racional, hasta las influencias literarias del barroco y la ilustración. Vuelvo a citar a la doctora. Como los valores cósmicos cambiaron, los valores morales se invirtieron y comenzó a considerarse como una virtud lo que antes era un vicio, la osadía. Las imágenes que mostraba la caída de Ícaro ahora lo representaban volando plácidamente. Ícaro y Prometeo representaban el impulso intelectual en la reinterpretación de Rivas. Featón incendia la luna de plata. Es a partir del simbolismo astronómico como se lee el mito del rey Sol que muere y es enterrado para nacer en la vida. Otros mitos, pero de la tradición cristiana, que aparecen en el relato son el de Babel y el del Génesis. Los temas del paraíso y Adán son el pretexto para refutar la idea del pecado original. Fin de cita. La doctora Carmen F. Galán en la edición crítica ensaya los límites de la realidad, ficción literaria, viaje de sueño, las tradiciones herméticas, los saberes científicos y las redes de transmisión de conocimiento, así como las influencias barrocas y las influencias ilustradas. La edición crítica propone estrategias de lectura del texto novohispano en la dimensión de dos contextos. Considera otro cálculo, otra apuesta, aquello que en su momento transfiguró en una división. La edición crítica de Carmen F. Galán hace un recorrido por las posturas y herramientas de lectura. Une y recorre el camino. Es un teón que recorre los niveles cósmicos del relato de Manuel Antonio de Rivas. Hasta aquí mi colaboración. Nos escuchamos la siguiente semana. ¡Gracias!